Genera guía de factura, punto de venta. Desde esta opción se realizan las guías de remisión para el despacho de las ventas comproformas, las cuales son generadas por al área de punto de venta. Para generar la guía el usuario debe realizar esta secuencia. 1. Doble clic a la opción genera guía de factura, punto de venta. 2. Seleccionar el almacén de despacho, para visualizar las facturas generadas con este almacén. 3. Seleccionar la factura o boleta de venta a la cual se le generará guía de remisión. 4. Por defecto carga el tipo de documento y la serie. Esta última siempre y cuando el usuario tenga asignada una serie de guía. 5. Seleccionar el tipo de guía a generar. En este caso utilizamos el tipo normal, la cual genera solo una guía de remisión. 6. El campo punto despacho se carga por defecto, siempre y cuando la serie de la guía, tengo registrado el código de la direcci. 7. Ingresar los datos del transportista. Se puede digitar directamente el número de RUC o pulsar la tecla F1 para abrir formulario de búsqueda. 8. Ingresa los datos del chofer y unidad de transporte. 9. Clic en el botón aceptar para generar la guía de remisión. 10. A continuación, se pregunta si se desea imprimir la guía de remisión. Si se da clic al botón si se abre la ventana de ventos de impresión. Clic al botón imprimir. Más información www.youtube.com La secuencia empleada es similar que el anterior registro. Los datos que varían corresponden al tipo, ya no se selecciona normal sino doble y adicionalmente se registran los datos del segundo transportista. Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com